hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente hoy nos encontramos en la hermosa playa del rincón de guayabitos traigo conmigo a un invitado especial emmanuel di hola aquí vamos ahora al final del rincón de guayabitos normalmente cuando la gente entra se va al lado izquierdo del rincón de guayabitos pero lo que es hasta el final del lado derecho se encuentra una virgen que muy poco saben que está ahí es un lugar un mirador muy bonito aquí en las escolleras así que vamos rumbo allá ahorita con mi hijo emmanuel y mi amigo michael algo que les quería comentar de nuestro canal para que ustedes sepan nuestro canal se va a tratar de cosas que tú puedes hacer aquí en rincón de guayabitos cuando te hospedes cosas que puedes hacer en rincón de guayabitos y aparte una vez hospedado aquí en rincón de guayabitos a donde más puedes ir a visitar por ejemplo próximamente estaremos subiendo vídeos de lo que es san blas lo que es la tobara sayulita estaremos visitando visitando nuevo vallarta puerto vallarta y los sayalas son los próximos proyectos que tenemos ya en trabajo ya estamos trabajando en ellos pero aquí estamos en el rincón de guayabitos con mi hijo hijo saluda papá si hola a ver papá ven 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 dile suscríbete otra vez suscríbete mano mano papá aquí traigo mi hijo hijo que te parece la playa de guayabitos está bonita muy bonita qué cuál avión cuál avión hay un avión avión hay un avión síguelo 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 tú puedes tú puedes síguelo alcanza el avión alcánzalo hijo allá miren qué bonito aquí en guayabitos los niños pueden correr y hacer de todo lo que ellos quieran y libremente rincón de guayabitos gracias a dios es una playa muy tranquila muy segura donde los niños y familias pueden andar felizmente y ahora sí ya llegamos aquí a la punta de las escobieras donde está la origen de Guadalupe como están a ver espaldas de mí voy a leer voy a mostrarles la imagen que tenemos aquí miren nada más aquí como que muchas personas vienen y le prenden una veladora nos han dicho que han dejado incluso las ofrendas aquí en este hermoso lugar y tiene un escrito aquí que dice petición para los navegantes hijos míos vengan a mí en todos esos momentos de aflicciones y los protegeré acaso no estoy yo aquí que soy su madre y al parecer esto fue dado por una familia familia servil paredes pero como ustedes pueden ver es muy bonito lugar aquí allá está guayabitos y para este lado está la penita de caltemba aquí está mi hijo y aquí está el hermosísimo que está aquí guayabitos está un poquito un poquito de viento el día de hoy pero hermosa como siempre suscrito suscríbete suscrito jajajajaja jajaja